¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí en luto, no os voy a dejar ahí con la intriga, ¿vale? Era uno, siete, dos, ya lo he visto en la cinta de vídeo, ¿de acuerdo? Ahora sí se abre la cajita esta, venga, ya tenemos otra llave, la del cuadrado, ¿vale? Ahora encuentra tú la puerta, madre mía, bueno aquí no había nada, ¿no? Hemos mirado ya y no había nada, ¿no? Aquí ¿Ahí es donde estamos? Vale, la, sí, sí, la de esta que yo veía, sí, sí, pues mira, tenemos algo, ¿eh? A ver, vale, el dibujito que nos faltaba, digo de un pasillo iluminado por velas, genial Dibujo de la niña, venga, oh Dios, ahora cuando creas que te vas a escapar es cuando veas el fantástico, míralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostres, qué susto da, tío! Se va para arriba, tío Me he reído, pues no, madre mía ¡Ay! ¿Este qué? ¿El monito? ¡Ay, qué gracioso el monito! ¡Ja, ja, ja! Si le mueve los brazos, se está moviendo, hay un temblé que hay un poco chungo, ¿no? Vale, vale, mira, eh, 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 el barricón que tengo, eh, 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 pa Vale, para jugar con él nada más, está guay, no lo había visto antes Vale, bueno, vamos a ver la llave del cuadrado esta ahora Ok ¡Oh! ¡Qué ambientazo, qué! Inmersión Venga, a ver, la llave del cuadrado ahora Y el dibujito de la niña El dibujito de la niña era aquí A ver Vale Venga Y voy de un pasillo iluminado por velas Vale Se ha oído una puerta por ahí, eh Una puerta se ha oído por... por algún sitio Yo creo que más bien abrirse o cerrarse, no lo sé O intentar abrirse Bueno, ahora tengo que entrar la del cuadrado, la llave del cuadrado, ¿vale? Y no tengo ni idea por dónde está Mmm... no sé para dónde tengo que tirar Ahí salgo al pasillo No, esta no Vamos, patrola Venga Está guay lo de las pistillas, pero son difíciles, ¿eh? ¡Ay, se me ha abierto aquí esto! Pero está la puerta de la calle Pero no... No deja salir Parecía la llave de la... La salida, pero vamos, que no, no tiene pinta Y no he puesto la llave del cuadrado A ver... Como se me cierra la puerta La ambientación, tío ¡Ostras, ostras, 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 chavales! Aquí viene la fantasmilla Es choice La elección Izquierda-derecha Madre mía, yo qué sé Echamos la suerte No tengo moneda Pare o nones No puedo jugar para noes tampoco Bueno, pues me quedaba, un momentillo Me queda la llave con el emblema cuadrado Que no sé por dónde estaba Voy a leer la de... No sé, tío Yo para mí quería la de la derecha Bueno, a ver la elección ¿Hay algo? Tidáme no hace nada ¿Qué pasa? Tidáme no hace nada Claro Porque me faltará lo de la llave del cuadrado Digo yo, ¿eh? Si no, tenía que haber hecho ahí algo Ok, voy a buscar a ver Qué misterioso todo La casa está loca y todo Pues no sé, tío A ver la llave del cuadrado ¿Dónde era? Muy lejos No debe andar, ¿no? Aquí, aquí Vale La tenemos ¿No? ¿Ya me la ha gastado la llave del cuadrado? Sí La he abierto sola, ¿vale? Y se ha gastado Venga, vamos a ver Tenemos por aquí A ver Algo de tan doloroso fue Uf, ¿quién rompe todo esto? Toda esta barra de hierro Una fuerza Demoníaca Sorry, sorry Sorry Perdón Perdón ¿Por qué? Menuda mazmorra Nos hemos metido ¿Ya le cago yo aquí, tío? ¿Cómo a comer la rata? Madre mía, chaval Ahí está Sin salida Está piado Ostras Fantasmillas, tío Por todos lados Madre mía Por aquí No sé cómo la gente Tiene que De valor De meterse en estos sitios En la realidad Que se meten ahí En casa abandonada Ahí Historia Varía A ver Pongo el tiro No Por ahí no me deja No tengo ni idea ¿Quiere que siga El fantasma? Vale Vuelto al mismo sitio La de esta tapeada No sé Estoy yendo al mismo sitio Quedando vuelta Aquí en círculo Parece Yo Encima la La música esta Te confunde también Son como celda O algo parece No sé Eh No A ver Es que no sé Para dónde tirar ¿Eh? Uy, qué suavecito Bueno, ¿ves? Volvemos otra vez A las puertas A la tapeada A esta A ver ¿Por qué no me dé a pasar Por aquí, tío? ¿No me deja? ¿Estás atrapado? Atrapado en el infierno ¿Cómo salgo de aquí? Me voy, ¿eh? Que estoy muy... Bueno, me voy Si puedo salir, claro Estoy aquí otra vez Y no salgo, ¿eh? Madre mía No, no Esto no va bien Me anda vuelta aquí ¿Veis, tío? Hagaos siempre En el mismo lado, ¿no? Parecido Jopeta Qué misterioso todo Bueno, y si apaga La linterna ya Apague Vámonos Ay, ay, ay Vale La primera vez que la juego La demo, ¿esta? Luto, me la descargué El otro día Pero no la había jugado Hasta ahora Como vosotros Ni he visto nada Ni nada Ni solucionado Ni nada, ¿eh? Aquí vamos A pecho descubierto Bueno, legionario Uf, qué miedo Da esa zona, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Y por ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¡Joder! Pues eso parece, ¿eh? Yo no sé Yo no he encontrado Una por ahí ¿Qué me queda? No me queda nada La linterna ya está Pues no sé He vuelto para atrás Pero Vale, la llave está A ver Qué raro todo, ¿no? Izquierda, derecha No sé Vuelvo aquí otra vez Pero No lo tengo claro No me deja tampoco Interactuar ahí con Con ninguno de los dos lados A ver El circulito, ¿vale? Pero Como si le pusiera algo, ¿vale? Como si Me pone las manos Como si le tuviera que dar algo Claro No lo tengo No tengo lo que hay que darle a esto Regalito azul Me he perdido Estos están como de espaldas, parece Este no Este parece que Está mirando por el frente Qué misterioso Da un taco de miedo Más o más que un videojuego Tenía que correr un poquillo más Pero bueno Pues algo nos falta, chavales Eh No sé qué No sé qué es Lo que nos falta ¿Quedo dar otra pista o algo? No creo Vale, este ya lo hemos cogido Este también Vale, uno, siete, dos, cinco Ahí se mete por el Pasillo este Ahí es por donde hemos estado Las columnas estas, tío A ver si da alguna pista ahí Sí, se ve el regalo ahí Entre las Entre las barrotas Pues tendremos que encontrar ese regalo Creo, eh Para ponérselo, sé Tenemos que hacer eso No sé cómo lo voy a hacer No, para allá no irá, ¿no? Estoy más perdido, tío Este es el regalito No encuentro el regalito Vale, ya veo el cuadrado A ver A ver, me tengo que internar aquí, eh A buscar el regalo Que esto es un laberinto Tú que no sabes para dónde ir Porque mirad Tenemos dirección izquierda O dirección derecha A ver, voy a tirar por la izquierda A ver si encuentro el regalito Por alguna No Esta está cerrada Esta no me lleva a ninguna parte El regalito no lo veo A esta no es Bueno, a ver Hay que tirar para allá, ¿vale? Y tratar de orientarse, tío Es súper complicado, eh A ver, no me deja tirar para allá Porque ahí hay un De ese tirado ¿A dónde voy? Aquí, vale, vale Ya le hicimos la primera puerta esta Tapeada Buah, qué ruido más misterioso En algún lado tiene que estar, tío El regalo ¿Por qué se enfoca tanto, tío? Se enfoca un mogollón Bueno, pues ni idea, eh A ver si no me pierdo Porque, madre mía La La demo esta del luto Una vez me dé a avanzar Otra vez no Me tengo que dar media vuelta Y perderme Pero ya no sé para dónde ir Aquí Que no tengo ni idea No parece, tío Esto Es por dónde venimos, ¿no? Bueno, lo que se veía en la cinta de vídeo Era eso Una barrota Y el regalo azul Que estaba por ahí Pero aquí no se ve Mucho ruido Pero no veo nada, tío Y de ahí es donde venimos Y volviendo otra vez para atrás No entiendo Paranoia, tío De juego Que me da la sensación De que vuelvo siempre al mismo sitio Vale Y estoy perdido aquí todo el rato Es como una especie de laberinto aquí Terrible Bueno, aquí es donde venimos Es la escalera esa Aquí no hay salida Algo me pierdo yo Aquí Algo no me cuadra ¿El qué? Pues no lo sé Yo voy mirando para el suelo Por si veo algo Pero no sé No lo sé Chicos Y chicas Por aquí ya no me deja Mucho ruidito raro Pero no No me deja Otra puerta está piada Vale, muy bien Pero Estos huevos lo hacen así A propósito Para que te pierdas Y rollo ¿No? Dame un pico, hombre Vale Tú Me voy a echar la puerta abajo Me hechiza en la mar Tío No encuentro Estoy perdidísimo Y todas las puertas Me parecen iguales Parece que estoy avanzando un poco Pero No tengo ni idea Aquí ya no hay salida Tampoco no No Otra sin salida Muchas habitaciones Vale, pero sin salida Hay todo destruido Tengo que encontrar La buena La que me deje Coger el regalo O yo qué sé Porque no tengo ni idea Y Parece que era un Fantasmilla Por ahí, eh Míralo El regalo Lo encontré, tío ¿Cómo llegamos hasta ahí? Está cerrada Aquí ya tampoco Tiene que ser esa de ahí De la izquierda, eh A ver Fantasmilla ha venido de ahí A ver, a ver Parece que vamos bien O qué Que me alejo Intentando situarme, ¿vale? Para encontrar Míralo El regalito Lo encontré Guala, chaval Y ahora que tengo que ir A donde El tema ese Me voy a poner el regalo La elección The choice Y ahora nos vamos Si la izquierda O la derecha Lo mismo ha ido A finales, ¿o qué? Lo que será Ya el final de la demo Al menos eso Pero Ahora se han encendido Todas las luces Ahora sí puede apagar La linterna Eh Eh Ahora sí se ve bien Ya digo No sé ni por dónde ir Supongo que Siguiendo la luz ¡Sigue la luz, bandolero! No te pierdas No te pierdas Ya, pero es muy complicado Esto, ¿eh? Mira, mira Ahora me apaga la luz Ya le vale Jejeje Se ha habido el soplío Y se ha apagado Todas las luces, chaval Madre mía Estoy solo aquí Perdido ¿Dónde está la salida? Dios mío Ahí Menos mal que Dentro de lo que cabe Más o menos me Me oriento, ¿vale? Tengo orientación espacial Y todo Pero Te lo ponen ahí Todo complicado, ¿eh? Para no poderte orientar Venga, vamos a ver Vale Entonces me tiras para allá Y pones el regalo ¿Qué elección vamos a tomar? ¿Izquierda o derecha? No tengo ni idea I don't know Oh my God Really? Yo hablando aquí en inglés Ni yo sin inglés ni nada Menos mal que lo traducen ahí La elección The choice A ver Izquierda o derecha Izquierda o derecha Tengo ni idea, ¿eh? No tengo que hacer nada caro o crúa Mismo aquí no No tengo manedilla A ver La chunga va a estar ¿Dónde, tío? Yo creo que Que no tengo ni idea Dónde estaba la salida Yo creo que por aquí Pero Airo no Uff Qué drama, tío Escaparemos por la derecha A ver Ahora que Y se abre el otro O sea que Tengo que tirar Para la izquierda Está bien eso Vale, lees a la derecha Pues tira para la izquierda Está guay Helmi, Helmi Salí un camino Ay, madre ¿Y ganado? ¿Hay salida? Yo creo que no, ¿eh? Te digo lo que quieras Pero yo te digo A ti quiero ¿Qué más? ¿Qué más? No había opción, ¿vale? Decisiones Al menos traducente Deciones, elecciones Por eso lo de choice Luto choice Helmi, Helmi Me abre más claro Agua Oh Dios Se me ha ido la linterna No, las cadenas Son misteriosas, ¿eh? Anda a cero De buena calidad Está en poquillosidad Así que No sé A ver ¿Qué dice este? ¿Lo has entendido? Bueno, ahí a media Vamos Carita sonriente, ¿vale? Y otra vez aquí Si es que no hay salida De aquí no vamos a escapar Aunque es de día, ¿eh? Ojo Mano Ailu Por fuera Fue donde empezamos Otra vez, monito Puedo rotar y tal Pero, no sé Tiene una X ahí En el ombligo Caracioso Muerejón Pero bueno Caracioso Los monitos Esto Nada No sé lo que significa Ahí no puedo entrar No sé si me darán Alguna pista más Ah, bueno Puedo encender la linterna A ver Lo mismo Un bucle infinito Y Yo sal por ahí Por la ventana Madre mía Que no abre la ventana El colega La cinta de vídeo Y la salida está ahí, ¿no? Je, je, je De aquí no hay quien escape, tío Esto ya lo cogimos Venga A ver si Salimos de aquí De la casa maldita Esta Ok Y algo más Por ahí Ahora está todo bien Vale A ver la cajita de música La niña ahí Con los ojos borrados Otra de esta Ya la abrimos, ¿no? Ok Bueno Otra puerta aquí De servicio Y aquí tenemos ya el final de la demo Que saldremos Una guitarra eléctrica No la vi antes Y la empaquetadora, ¿vale? Parece como una mudanza, ¿vale? Ok Y el telefonillo Pero no sé a quién llamar Vale Venga Ya me llaman a ello No sabe Está cerrado, está cerrado Si no sabe a quién llamar Ya te llamo yo Venga, a ver Que no nos cuenta Entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te has decidido? Puedo ayudarte con la mudanza Tengo el fin de libre Así que me pasaré por tu casa ¿Vale? Bueno, pues a ver si viene Y me rescata Porque no, madre mía Uf Qué angustia Escápate, bandolero Escápate de aquí ya, hombre Nada que no, tío ¿Cómo que no? ¿Qué suena? Otra vez la radio, tío Decisiones, elecciones ¿Estás seguro De que puedes tomarlas? Si en el fondo crees Que va a dar igual Difícil decidir Porque, por supuesto Tú elegiste Salir de ahí ¿Verdad? Yo qué sé ya Yo ya no sé Ni lo que es verdad Ni lo que es mentira Si no he abierto la puerta Pero no, como veis No hay salida, ¿eh? Otra Otra puerta sin salida No, no Aquí no hay quien Eh Sí Te advertí de este lugar Gracias por jugar Bien Por lo menos Hemos terminado La demo, ¿vale? Pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Hasta aquí Luto La peor parte del infierno No son las llamas Es la desesperanza Me ha gustado, ¿vale? La demo No sé si sacaran el juego Completo o qué Está bien Mucho miedito ahí Mucha historia ahí Con los fantasmas Pero bueno Espero que os haya gustado todo Un saludito Peñita Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau